¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Dani y esto es Cocó y el día de hoy venimos a un parque de diversiones que se llama Extreme Park que se encuentra en Coacalco. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las dejo aquí abajito para que sigas y veas más información sobre lugares para niños. Extreme Park se encuentra en la planta baja de Plaza Coacalco, la cual se encuentra ubicada en Avenida José López Portillo Parque Residencial Coacalco en el Estado de México. Sus horarios son de lunes a domingo de 1 de la tarde a 8 de la noche. Sábados y domingos abren a partir de las 12. Esta es la lista de costos y nosotros elegimos el de 125 por persona. El parque cuenta con más de 20 atracciones para todas las edades. Si tienes hijos pequeños sabrás que una alberca de pelotas es la mejor opción para divertirse. En mi caso tenía la curiosidad de conocer la ludoteca que es un espacio adecuado para niños muchísimo más pequeñitos de 1 a 2 años en adelante. Como mamá de un niño de 2 años agradezco demasiado que exista este tipo de espacios en donde ellos también pueden divertirse. Ya que muchas veces por tamaño, por edad, por gustos no les gustan los juegos mecánicos, entonces esta es una excelente opción para que tus hijos pasen un rato realmente agradable. Este mini super es una excelente opción para los juegos de rol en donde los pequeños toman totalmente la independencia sobre un actuar diario que nosotros como adultos ya lo vemos tan cotidiano pero para ellos es parte de un juego esencial para su desarrollo. En este espacio hay demasiado material didáctico para pasar una tarde agradable con tus hijos. Todo está perfectamente adecuado a esta edad en donde están descubriendo parte de lo que es el día a día. Peluches, figuras geométricas, muñecas, bicicletas de equilibrio, una cocinita y muchísimo más son parte de este espacio que es realmente encantador. Creo que más que mi hijo yo también terminé muy feliz y muy contenta de que exista este espacio para que él pueda divertirse. Y si tienes hijos pequeños o grandes sabes que ambos podrán pasársela muy bien el parque también cuenta con un área de snacks en donde también están las mesas para que te puedas sentar a comer tus alimentos y aquí te dejo todo lo que tienen hamburguesas, dedos de queso, papas, también están en paquetes, alitas, hot dogs, las bebidas calientes, las frías, helados y todo lo demás que lo puedes encontrar con mayor detenimiento en la página oficial de Extreme Park. Nosotros elegimos la opción de dedos de queso y unas papas tipo waffle que estaban muy ricos los dos. El ambiente que se respira en este lugar es de tranquilidad, seguridad y muchísima diversión. Lo mejor de todo es que hay tantas atracciones que no solo los pequeños se divierten, también los adultos podemos formar parte de este gran día y pasarla increíble junto a nuestros hijos. El parque está perfectamente diseñado para que todas las edades disfruten y se diviertan juntos. Por supuesto no voy a quedar con las ganas de subirme a uno de los carritos chocones. Las opciones de juegos son infinitas y todos los juegos que has visto hasta ahora son parte del paquete de 125 de entrada general. Esos laberintos sin duda son parte de la diversión de un niño que seguramente estar dentro es algo emocionante para ellos. Este barco pirata también se ve muy divertido, pero lo mejor es que como adulto también podemos subirnos y acompañar a nuestros hijos. ¡Gracias! 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 Esta parte alta del barco es perfecta para ver cada una de las atracciones del parque. La garra humana es una de las atracciones que tiene costo extra ya que no viene incluida en el pase de 125 de entrada. Pero seguramente encontrarás un premio que te encantará. Y aquí nuevamente aprovechando la oportunidad de divertirme al subirme al muro que se veía algo complicado. Muy agradecida también con el personal por sus atenciones y por mantenerme siempre segura en las atracciones a las cuales me subí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!